Música Creo que después de un buen rato buscando un juego en que pasar el tiempo Creo que lo he encontrado Creo que este va a ser Este que se llama Mario Mario no se que tanto ahí Creo que tienen buenos comentarios a este juego Y los gráficos se ven bastante buenos Aquí la primera persona comenta Nivel 5 debes meter el tronco Nivel 17 debes colocar en el centro al trampolín Y comprar una estrellita Enseguida que no se que tanto Nivel 17 Se pasa subiendo a Mario al centro del trampolín Y vas a la tiendita Y compras un Y no se que tanto La siguiente persona Al parecer esta persona es tan entretenida con este juego Este Vamos a probarlo Vamos a ver los gráficos Ahorita ya se esta instalando Vamos a ver como vamos con la instalación Oh ya se instaló Ok vamos a ver los gráficos Aquí tenemos los gráficos Ese Mario ahí Es tremendo Se ve bien Como el Cuando jugamos Es el Nintendo 64 Es demasiado complicado Estar viendo los comerciales Estos Vamos a ver Solo espero que haya valido la pena Aquí tenemos los controles Vamos a familiarizarlos Aquí tenemos los mejores Oooo Mario Si esta bueno eh Si no queda por los comerciales Si no queda por los comerciales Es el mismo juego Este es el mismo juego Pero bueno este juego Este es el mismo juego Este es el mismo juego Y este es el mismo juego Este es el mismo juego Este es el mismo juego ah bueno espero que no vengan los comerciales otra vez porque va a valer madre todo ah 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 bueno no se puede regresar ya deje el puto hongo ahí ah cago en todo si es que soy wey ah no puedo saltar ahora o hay que tenerle presionado lo ah 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 como soy wey la neta ah 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 que pendejo, no puede ser, no puedo fallar ID instalé uno que me tardé como media hora en que se instalaran y luego resultó que no, no cargaba el wey es que soy tonto vamos a ver si puedo llegar más lejos de lo que llegué hasta acá no habíamos llegado hasta acá no habíamos llegado oh pero voy a empezar de ahí ofrendate por qué chingado no, cuántas vidas tengo tengo, oh es por tiempo yo tengo trescientos ochenta y tantos segundos creo para llegar ya sabes dónde está vamos, vamos uh con los justos buena que se oh oh ah 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 si esto es la misma pantalla qué madre estoy jugando la misma pantalla si se supone que la pase no, no, no. es algo que se supone que la pareja Mueve tijo de tus Mueve tijo de siete Y me va a matar ese carro que esta ahi Vamos a ver nivel completado ohhh es que el wey se mira que le puché aqui En vez de pucharle que siguiera la siguiente pantalla y otra vez lo hice el wey Es que soy torpe Esto si es otra pantalla Hijo de la verga como se paso ahi Mueve tijo de los Mueve tijo de los Ya hijo paso si no puedes Como veis el juego esta bastante bueno porque aqui ya lleva un rato Si no ya lo hubieran desinstalado la verga Mueve tijo de la verga valeo madre Es la ultima partida esta Es la ultima partida Va ahi no mas ahi acabo el corrido Vamos el ultimo porque esta bueno pinche hueito El ultimo lo vamos a chingar No se por que chingado me mato Vamos a ver si pasamos esta pantalla Vamos a ver si pasamos esta pantalla Vamos a darle con todo vamos a pasar esta pantalla Esta hijo de 7 Que basura cabron Si es que soy soy un wey Pómetelo pinche como sale Pendejo huele Idiota No voy a terminar quebrando este pinche teléfono la verga Como no lo pase ahorita lo voy a quebrar este pinche teléfono ahorita Porque no soy yo es el pinche teléfono culero este Lo digo yo Eso 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 Es que Este es el juego que ocupo Este juego no lo voy a desinstalar eh Hasta que me haga un experto Hasta que me haga un experto Hasta que me haga un experto y lo pase todo Hasta que no lo voy a hacer Está bueno este juguito Vamos Ya la tenia Ah bueno Cerca la bala Creo que les tenemos que ir por arriba Pero no es fácil vamos a ver que tenemos aquí no, si le puché, si le puché para que saltara si le puché para que saltara y no respondió el hijo de 7 bueno, pues no tuvimos que repetir hasta allá ah bueno, ah bueno, ah bueno, eso, así es como se hace este es como el juego del Nintendo que cuando se mataron se ha sido indicado un ratito para que reaccionara es aquí, ¿no? neta que si me gusta como son estas armas luego me lo voy a terminar descargando, mañana voy a jugar esto bueno, y la última partida, esto va para largo, ¿eh? los árboles y charras, ¿qué es eso? cuidado, cuidado, cuidado cuidado me ha sacado algo ahí que no sé qué eso, 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 eso hasta aquí, bueno, y aquí, de veras, ¿quién no se acaban las vidas o qué chingado? creo que no se acaban las vidas, no sé qué pedo aquí a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde es que hay algo aquí? aquí ¿qué es eso? agarramos algo por no sé qué agarramos algo por no sé qué sal en otro parque, mejor te la encontré ¿así? sí ¿soy por Mario? ¿es que a ver? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡dónde estás! no te vas a ir ¿o sea que ahorita hay algo? distribuir el video no, 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 no no, 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 no ¿quieres jugar tú? mira, mira, mira este juego ¡Míralo! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mira! 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 ¡Oh! Este juego no lo voy a borrar, eh Este juego no lo voy a borrar ¡Mira! ¡Mira! ¿Se estaba manejando? Se paró a un carro al lado mío ¡El mismo! ¡El mismo carro! ¡El mismo! ¡Mero bien arreglado! ¡Oh sí! ¡Bien arreglado! Se paró al lado mío ¿Qué te dijo? Me dijo... ¡Síganme en Instagram! Tenemos un grupo que solo es puro de tu carro ¿Oh sí? ¿Te dijo cuál? ¡Sí! ¡Es puro marca Accio el grupo de ellos! ¿Y sí? ¡Y sí! Lo que es que él sí Es un grupo escudo ¿Aquí sí? ¿Tienen bastante? ¡Sí! ¡Gadenmen! ¡Y el mismo! ¡El mismo tipo ese no es el grupo! ¡Taypes! ¡Uno, tres, tres! ¡Uno, tres, tres! ¡Taypes! ¡Ah! ¡Sup! 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 Este pinche huevo de verdad que me está gustando Y por aquí en el lado del miércoles que está bien Está paqueado bien pero está donde se ve la placa de la de enfrente Yo espero que la tiquetera cuando se ve la tiquetera no me venga a tapar un tiquet ¿Que es tu? Ya, ya estuve, ya me fue bueno Está bueno pero ya estuve ¿Están buenas mucho? Si, es adictivo este juego porque si está bueno es bueno